¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy estamos de vuelta en el Buu y como estamos hablando últimamente de los secretos de las ramas, os traigo otro de estos que vamos a conseguir, esta montura y que seguramente habréis visto por ahí en los spoilers y que es súper, súper fácil de conseguir, ¿vale? Esta montura se llama Denuedo en español y se consigue de una manera súper fácil en el barrio o en el arrabal de militar, ¿vale? Y que para poder conseguirla vamos a tener que interactuar con el NPC que encontramos allí en las ramas desbloqueando todo esto que hemos desbloqueado hasta ahora de los secretos, con lo cual si sois nuevos y queréis esta montura deberéis haber desbloqueado los secretos de Naxxramas, ¿vale? Tanto el recuerdo de Cholomans, este logro, el distrito de la ciudad del terror que es el que nos da paso a acceder a Naxxramas desde las tierras de la peste del este y luego haber desbloqueado el último vídeo que he subido en el canal que es el que desbloquea el NPC y la posibilidad de que podamos craftear el tier 3 de Naxxramas, ¿no? el clásico, ¿vale? Una vez que hemos hecho todo, todo eso, podemos conseguir esta montura, ¿cómo? Pues quedaos a este vídeo. Para desbloquear la montura deberemos entrar con la dificultad de 10 jugadores, que no se os olvide esto porque es súper importante. Una vez dentro ya tendremos que venir a hablar con el Goblin e intercambiarle las piedras de la plaga corruptas o piedras de la plaga del invasor para conseguir 30 bazas para negociar con la muerte. Una vez que las tenemos, ya lo utilizaremos para comprar este jugoso dulce, ¿vale? Una vez que lo compramos, nos dirigiremos al arrabal militar en donde está el instructor Razobius, pero no lo vamos a matar, ¿vale? Atentos, ojo al dato, no lo vamos a matar. Primero, deberemos hacer un par de cosas antes. Así que llegamos a la zona de los establos antes del boss del instructor Razobius y veis que a la derecha está todo esto de los establos, criaturas, etc. Pues al fondo de todo está el caballo de Nuelo, que es un élite que no se puede atacar, ni se puede hacer nada, simplemente está ahí. Pues nada, vamos a tener que utilizar el dulce podrido. Él nos va a quiquear, nos va a echar para atrás si queremos hacer algo más hacia él y con esto estaría la primera parte. Ahora tenemos que ir hacia donde está el boss Razobius, ¿no? Aquí hay dos cristales, dos torretas, que nos van a permitir controlar uno de los escuderos que tiene el boss. Pues nada, le clicamos y lo controlamos y lo vamos a llevar a donde está el denuedo, donde está la montura allí en los establos, ¿vale? Simplemente nos tenemos que acercar a él. Automáticamente la cabra esquelética se va a automontar con el personaje, ¿vale? Ahora esto lo tenemos que llevar de vuelta donde está el boss y el otro escudero, ¿vale? Y allí, pues, le tendremos que clicar, veis que tenemos debajo de mi marco, tenemos lo que es el escudero, un marco más pequeñito, y le tendremos que clicar botón derecho y retirar, ¿vale? Esto va a hacer que se quede ahí, ¿vale? Lo vamos a tener que matar a este lo primero y después al instructor Razobius. Primero, la cabra que acabamos de traer y después el instructor. Lo vuelvo a repetir, ¿vale? Porque es importantísimo. Y así conseguiríamos lotear luego del boss la montura de denuedo, ¿vale? Súper sencillo, pero tenéis que hacer estos pasos para poder lotearlo. Si lo hacéis mal, siempre tenéis la ocasión, pues, de traer otro personaje y probar a hacerlo de nuevo, ¿vale? Si os sale algo mal o tal, siempre podéis pullear el boss y traerlo para atrás y resetear el combate. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, como siempre, y nos veremos en algunos próximos de Descubriendo Más Secretos de Narramas y otros que se vienen por aquí, en el canal. Así que, que tengáis mucha suerte y cualquier cosa en los comentarios. ¡Chao, chao!